La semana pasada hicimos 16 victorias que sinceramente no es para festejar para mí, pero se nos robaron un partido obviamente, como decirlo ya, estoy muy harto de que cada rato quedar oro 2 y ahora quedar justo oro 3, aunque me hayan robado un partido, quiero llegar ya por fin a oro 1, así que hemos guardado muchas monedas, fichamos la otra vez a, hasta hemos fichado a Johan Cruyff, o sea, es un jugador que es el bueno que vale un millón de monedas y sinceramente no hemos jugado nada con él, no nos ha servido para tanto, así que ya estoy harto y fiché el jugador que todos querían y obviamente volvió uno de mis mejores jugadores para mí del FIFA y vamos a verlo. Como pueden ver amigos, ha vuelto Messi, ha vuelto... En este momento, para mí uno de los mejores del juego sinceramente, o sea, todo el mundo dice que es malo, pero a mí sinceramente me gusta. Hemos jugado dos partidos, dos goles, sinceramente es muy bueno de Messi y también el juego fichado al que todo el mundo quería, ¿no? El mejor del juego supongo, hemos jugado dos partidos con él, o sea, no está nada mal, ese va a ser el equipo ahora, no está Ramos, no está Walker, no está Ferdinand, que luego hemos vendido para traer a Messi y a Cristiano, o sea, cuesta un millón trescientas, mil cincuenta obviamente, así que he decidido algo. Ahora Cristiano cuesta menos de un millón trescientos, o sea, ha bajado demasiado el precio, así que si no llego por lo menos este FUT Champions a, no sé, o sea, ha bajado cincuenta mil monedas más o menos Cristiano. Si no llego por lo menos a dieciocho victorias, venderá Cristiano, porque, o sea, está bajando mucho el precio, así que ahorita van a venir dos TOTS y todo eso, así que si no me sale bien la cosa, venderá Cristiano. Obviamente Messi se va a quedar porque ya Messi está en precio muy bajo, o sea, ya no está casi nada. Ese va a ser el equipo, voy a jugar con Dembélé, vamos a ver las tácticas, miren las tácticas. Vamos a jugar con Dembélé extremo derecho, Messi obviamente de diez, Robben extremo izquierdo y Ronaldo de punta. Sé que es verdad que todo el mundo quería mejor defensa y todo eso, pero hay que admitirlo, Cristiano es más rápido, o sea, y el cabezazo es mejor. Sé que Zlatan tiene buenas estadísticas y se supone que tiene 99 cabezazos, pero in-game, Cristiano es mejor. Sé que la verdad ahora la defensa con Varane, porque todo el mundo sabe que no me gusta Varane, incluso Cancel, o sea, es el más bajo del equipo. No me gusta tanto, ni siquiera prefiero sinceramente a Lala más que a Cancelo, porque no me gusta que suba tanto y supongo que buscaré un mejor Cancelo. Y quería Ramos, o sea, ahorita tenemos 50.000 monedas que no está tan bien, porque voy a ahorrar monedas, porque sinceramente ustedes saben que a mí no vamos en la mierda en los físicos. Así que nos vamos a quedar con Varane por ahora y vamos a ver cómo nos va. Mañana vamos a hacer directo de las recompensas que las tenemos acá. Aquí están las recompensas, ya están acá, pero como es una mierda, va a ser para video, mejor las cojo mañana en el directo. Vamos a hacer directo a las 12, obviamente, todos los viernes a hoy vamos a hacer el directo de FUT Champions. Los más rápidos, los más rápidos, los que mejor tiran, los más lentos, no sé. Ustedes me ponen en el comentario, mañana va a ver directo. Tenemos, ya sinceramente voy a cambiar el papas fritas a Messi, porque ya está Cristiano, pero ya lo mismo. El equipo está más o menos, no sé, Cristiano es un millón quinientas, trescientas, perdón. Messi está quinientas, está tres millones este equipo, o sea, no es tan caro ni tan barato. Así que tenemos que hacer mínimo 18 victorias, o sea, con este equipo quiero hacer mínimo 18 victorias, me quiero acospejar al equipo. Puse Zlatan por si acaso, o sea, vi que muchos youtubers usan a Zlatan de 10, así que vamos a probar. Y amigos, este video es corto, me dicen qué tipo de FUTGRAFT quieren para hacerlo en videos. No sé, un FUTGRAFT hashtag 1, FUTGRAFT hashtag 2, así sucesivamente. Y ya, amigos, aquí termina el video. Y mañana directo a FUT Champions, no se olviden. Adiós.